¿Conociendo a? Soy Vigrena Madrid ¿Apodo? So o sou ¿Equipo? Quinta C ¿Puesto? Delantera, derecha o izquierda ¿Por qué elegiste jugar al hockey? Bueno, mi familia siempre se juega al hockey, más que nada hockey sobre patines, pero bueno, es como un deporte que siempre estuvo presente, entonces nada, seguir con el legado de la familia ¿Una jugadora que admires? Bueno, de Ferro a Carlos Oncini, que juega en primera C, y de las Leonas, bueno, una ex-Leona, lucha y mar, más que nada por la constancia que tiene, siempre ganas de mejorar ¿Un partido que recuerdes? Bueno, un partido de este año contra Belgrano Day, que nada, ahí fue donde metí el gol por el que ganamos, fue un partido muy chivo, entonces nada, me encantó ¿Un gol tuyo? Bueno, ese, el de Belgrano Day ¿Un hobby? Bueno, me encanta cocinar ¿Un sueño deportivo? Poder jugar en primera y que ascendamos a la E ¿Nos Ollie? Bueno, luego, pues... ... ... ... Gracias.